¿Qué es el principio de Hamilton y las ecuaciones de la granja? Hola a todos, hoy vamos a ver el principio de Hamilton y las ecuaciones de la granja. El principio de Hamilton fue, se lo debemos a William Rowan Hamilton, célebre físico y matemático escocés. Y antes de introducirnos al principio de Hamilton, el principio de Hamilton es un principio variacional a partir del cual podemos encontrar las ecuaciones del movimiento de un sistema dinámico, exactamente igual como lo hacemos con las ecuaciones de la granja o las ecuaciones del movimiento de Newton. Consideramos un sistema dinámico con M, coordenadas generalizadas, y con K, medios góticos, estas letras son las mismas que ya hemos usado, K, ecuaciones de restricción. El estado de este sistema dinámico lo podemos representar como un punto en un espacio M-dimensional. Este espacio de M-dimensional se denomina espacio de configuración y cada dimensión de este espacio de configuración se corresponde con cada una de las Q sub J, coordenadas generalizadas, que describen el, con las que, o por medio de las que, podemos describir el estado de, o la configuración del sistema. Inicialmente vamos a trabajar, o vamos a trabajar con sistemas holónomos y con sistemas conservativos, para formular el principio de Hamilton. Entonces, el estado de un sistema dinámico se representa como un punto dentro de un espacio de configuración. Y la evolución en el tiempo de un sistema dinámico será una curva en un espacio de configuración. Entonces, vamos a enunciar el principio de Hamilton. El principio de Hamilton dice que, de todas las trayectorias posibles que un sistema dinámico puede ir de un punto a otro en un espacio de configuración dentro de un intervalo definido de tiempo, es tal que, o la trayectoria real seguida, hace mínima la integral temporal de la función lagrangiana del sistema. Vamos a seguir aquí. Entonces, la función lagrangiana, sabemos que es T menos B, donde T es la energía cinética del sistema, B es la energía potencial del sistema, y sabemos que es una función de Q sub J, que es función de T, de sus derivadas temporales, Q sub J punto, que es función de T, y ambas función del tiempo. El principio de Hamilton me dice que, si yo tengo la integral temporal de la lagrangiana de L de Q sub J, Q sub J punto, T, diferencial de T, la trayectoria real, seguida por el sistema dinámico, cuando va de un punto a otro, dentro de un espacio de configuración, es tal que esta integral es mínima. Por lo tanto, es un problema variacional. Entonces será la variación de esta integral igual a cero. Y esto que tenemos aquí es la formulación matemática del principio de Hamilton. Principio de Hamilton. Vamos a observar que esto es un problema variacional y ya hemos visto la clase pasada problemas variacionales y acá tenemos que encontrar la relación entre Q, la Q de T, tal que esta integral sea mínima. Por lo tanto, vamos a repasar un poquito lo que vimos en el cálculo variacional y en el cálculo variacional dijimos, bueno, tenemos una integral J que es la integral entre X1 y X2 que es una cierta, en la integrando, es una cierta función función de Y de X y prima de X y ambas función de X. Y cuando hay varias funciones dependientes vimos que es una función de Y de X, de Y prima de X y de X, diferencial de X. donde Y es 1, 2, así hasta usamos M. La cantidad de funciones dependientes de la que depende la funcional J. Vimos que la condición necesaria y suficiente es la satisfacción de las ecuaciones de Euler que son la derivada de F respecto a Y menos D de X de la derivada de F respecto a Y prima, Y prima igual 0. Estas son las ecuaciones de Euler. Ecuaciones de Euler. Entonces ahora vamos a hacer la analogía entre el problema variacional y este que, bueno, es evidentemente un problema variacional exactamente de la misma naturaleza. Entonces fíjense que si nosotros pensamos que aquí vengamos aquí que X la variable independiente la llamamos T que Y sub I lo llamamos Q sub J que Y prima sub I lo llamo que es la derivada pero acá ahora temporal Q punto sub J que F bueno es L F es L vamos a escribirlo como estamos como lo tenemos ahí F de I sub I y prima sub I y X es L la Lagrangiana que es función de Q sub J Q sub J punto y el tiempo entonces matemáticamente el problema es idéntico entonces la condición necesaria y suficiente es la satisfacción de las ecuaciones de Euler así que reescribimos las ecuaciones de Euler con este nuevo ajuste en la nomenclatura y me queda la derivada de la Lagrangiana respecto a Q sub J menos D de T D de X es D de T de la derivada de F es la Lagrangiana respecto a I prima que es Q sub J prima igual a cero si yo multiplico por menos uno esta expresión es fácil ver que estamos ante D de T de la derivada de L respecto a Q sub J punto menos la derivada de L respecto a Q sub J igual a cero y estamos viendo a las ecuaciones de Lagrange ecuaciones de la Grange que ya conocemos es decir que las ecuaciones de Lagrange resultan ser las ecuaciones de Euler para el problema variacional enunciado por el principio de Hamilton aquí me faltó el contador en las ecuaciones de Lagrange donde J va de 1 2 hasta M donde M son los grados de libertad del sistema finalmente destacamos que el principio de Hamilton físicamente lo que me está diciendo es que un sistema dinámico evoluciona de forma tal que minimiza permanentemente la integral temporal entre la diferencia de la energía cinética y la potencial vamos a ver algunas aplicaciones y vamos a buscar la o las ecuaciones del movimiento aplicando el principio de Hamilton vayamos al algo que ya conocemos que es el oscilador armónico el sistema masa resorte tengo una masa M vinculada a un resorte K que se mueve en una dimensión entonces en la posición de equilibrio supongamos que sea esa cuento a la posición X que me identifica la configuración del sistema en función del tiempo y esta es la coordenada generalizada y el sistema tiene como ya sabemos un grado de libertad entonces si vamos a aplicar el principio de Hamilton necesitamos la Lagrangiana la Lagrangiana del sistema necesitamos la energía cinética escrita en términos de la coordenada generalizada y es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y donde la velocidad es X punto tenemos la energía cinética y la energía potencial es la energía potencial almacenada por el resorte y si en la posición de equilibrio se encuentra la coordenada X la coordenada X coincidirá con la deformación del resorte entonces esto es un medio de la constante elástica por la deformación al cuadrado así la Lagrangiana que es T menos B es un medio de la masa X punto al cuadrado menos un medio la constante K por X al cuadrado escribimos el principio de Hamilton la variación de la integral entre T1 y T2 de la Lagrangiana diferencial de T igual a cero principio de Hamilton sustituyo la Lagrangiana al integrando y me queda la variación de la integral entre T1 y T2 de un medio de M por X punto cuadrado menos un medio de K por X cuadrado diferencial de T igual a cero y ahora aplicamos una de las propiedades que ya hemos visto del operador delta que lo introducimos al integrando quedando la integral entre T1 y T2 y acá voy voy hago variar la masa constante así que varío X punto entonces me queda 2 dividido 2 que está acá M por X punto delta X punto así opera el operador menos un medio ahora la variable ahí es X entonces la potencia primero 2 K X delta X diferencial de T igual a 0 bueno esto ya vimos que se va y ahora vamos a hacer un cálculo auxiliar de esta integral entonces esta integral y es la integral entre T1 y T2 de MX punto MX punto delta X punto por dt vamos a trabajar el integrando recordando otra de las propiedades del operador delta podemos escribir vamos a trabajar el integrando esto es MX punto y este es delta y X punto sabemos que es de X de T por diferencial de T y acá la propiedad es que puedo intercambiar los operadores entonces esto es MX punto por DDT delta X de T ahí intercambié los operadores y puedo cancelar esto acá vamos a hacer lo siguiente en otro color vamos a calcular el diferencial de MX punto delta X aplicando el diferencial esto es M diferencial X punto por delta X más MX punto diferencial delta X y este diferencial delta X es igual a este es decir que este término es este término por lo tanto lo puedo escribir como este restándole este haciendo eso haciendo eso a este término lo voy a escribir como diferencial MX punto delta X menos MD X punto delta X y acá vamos a hacer lo siguiente D 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 y esto que está acá entonces es X dos puntos el D D D T de X punto bien entonces la integral vale esto ahora la sustituyo acá en el principio de Hamilton entonces vamos a seguir un renglón por aquí entonces la integral entre T1 y T2 la integral 1 entonces pongo este primer término diferencial MX punto delta X y este lo separo en otra integral pero en definitiva es entonces menos menos la integral entre T1 y T2 de M vamos a hacer un espacio acá más M X dos puntos de T delta X lo dejo para después porque acá tengo de T delta X también en esto que agrego menos K X menos con este menos más o sea este menos es por este y por este así que aquí dejo el más MX punto MX dos puntos más K X por delta X de T y esto igual cero principio de Hamilton sustituí acá que es aquí principio de Hamilton el diferencial de X como siempre podemos encontrar un intervalo en el que podemos hacer que en el extremo de delta X tanto en T1 como en T2 como hemos visto ya en el cálculo variacional lo hacemos cero es decir que el delta X en T1 vale cero y en T2 vale cero entonces la integral del diferencial me va a quedar MX punto delta X entre T1 y T2 menos bueno esta integral la integral entre T1 y T2 MX dos puntos más K X delta X por DT igual a cero bueno este es cero porque delta X es cero entre T1 y T2 así que me queda esto nuevamente como el delta X es arbitrario esta integral es cero si es cero su este paréntesis este signo menos multiplico por menos uno así que hago cero MX dos puntos más KX igual a cero bueno aquí esto ya lo conocemos divido ambos miembros por la masa y me queda X dos puntos más K sobre MX igual a cero y esta es la ecuación gobernante del oscilador armónico que en este caso la hemos obtenido a partir de la aplicación del principio de Hamilton vamos a ver un sistema con dos grados de libertad y vamos a analizar el péndulo vinculado un péndulo vinculado a una banda elástica X e Y sea un péndulo vamos a un péndulo vinculado a una banda elástica a un punto fijo de masa M el sistema tiene dos grados de libertad porque es preciso conocer el ángulo tita y esta distancia que vamos a llamar R porque esto es una banda elástica funciona como un resorte como un resorte lineal entonces el sistema tiene dos grados de libertad el péndulo vinculado a una banda elástica tiene dos grados de libertad y las coordenadas generalizadas serán R y tita vamos a encontrar las ecuaciones del movimiento a partir del principio de Hamilton este dice que la variación de la integral temporal entre t1 y t2 de la función lagrangiana diferencial de t es igual a cero donde L es la función lagrangiana del sistema L es t menos b y t es la energía cinética queremos escribirla de la partícula queremos escribirla en términos de las coordenadas generalizadas y sabemos que esto es un medio de la masa por su velocidad al cuadrado y como esto es una banda elástica la velocidad al cuadrado será la velocidad radial al cuadrado más la velocidad transversal al cuadrado la radial es R punto cuadrado y la transversal es R tita punto entonces el cuadrado es R cuadrado tita punto al cuadrado esto es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en este caso velocidad descrita en componentes polares donde R y tita son variables la energía potencial será la energía potencial elástica debido a la deformación de la banda elástica y la energía potencial gravitatoria asumiendo que la energía potencial gravitatoria es 0 a la altura del punto fijo tengo la energía potencial gravitatoria que es menos Mgr coseno de tita es la altitud y la elástica debido a la deformación de resorte siempre positiva es un medio de la constante K del resorte o de la banda elástica en este caso por la deformación donde la deformación será R posición radial actual menos la longitud natural del resorte el resorte tendrá una cierta longitud natural entonces R menos R 0 será la deformación bueno la lagrangiana este menos B así que la lagrangiana es un medio de la masa R punto cuadrado más R cuadrado tita punto al cuadrado energía cinética menos a ver cambia estos dos signos más Mgr coseno de tita menos un medio de K R menos R 0 al cuadrado entonces sustituimos la lagrangiana acá y me queda lo podemos hacer aquí la variación de la integral entre T 1 y T 2 de la lagrangiana que es un medio de la masa R punto cuadrado más R cuadrado tita punto al cuadrado más Mgr coseno de tita menos un medio de K R menos R 0 cuadrado diferencial de T igual 0 en el principio de Hamilton y ahora hacemos entrar al integrando al operador delta y como ustedes ya saben primero visualicemos que es variable R es variable R es variable Tita punto es variable R es variable coseno de Tita variable y R es variable entonces vamos será la integral entre T 1 y T 2 de fíjense este 2 cancela al un medio así que no lo escribo me queda M R punto delta R punto acá hay un producto entonces es más M 2R que cancela R delta R por Tita punto sin variar me queda tal cual ahora R cuadrado por la variación de Tita punto pero como este también está al cuadrado también se se va en un medio así que me queda más la masa ahora este que no varía R cuadrado Tita punto delta Tita punto ya está esto seguimos acá entonces acá hay un producto porque R es variable y el coseno de Tita es variable entonces hacemos variar el primero más Mg delta R y el segundo sin variar ahora cuando hago variar el segundo aparece la derivada del coseno que es menos el seno menos Mg R que ahora no varía seno de Tita delta Tita ahora hice variar el coseno de Tita menos acá este 2 porque la variable está ahí R este 2 casi al ser un medio me queda menos K R menos R de 0 delta R y esto diferencial de T igual 0 ahora vamos a a esta primera integral la llamo 1 y la vamos a trabajar en forma análoga a lo que hicimos en el problema anterior entonces 1 es la integral entre T1 y T2 de M R punto delta R punto y no olvidemos el delta T entonces vamos a trabajar el integrando así que esto es M R punto acá esto es delta de R a de T por este de T ahora intercambiamos los operadores delta con el operador derivada y esto es M R punto por D de T delta R por de T ahora cancelo esto y ahora digo bueno digo bueno a ver el diferencial de M este es igual que hicimos en el caso anterior con otras letras M R punto delta R el diferencial de un producto es M diferencial R punto por delta R más M R punto diferencial delta R entonces observamos que este término es igual a este por lo tanto lo puedo escribir como este menos este entonces esto lo escribo como diferencial M R punto delta R menos M diferencial R punto delta R y acá hacemos D de T de T y esto D R punto D T es R dos puntos entonces como ya tenemos la forma final de esta integral la transcribo aquí la integral uno será esto que hicimos todo este camino y llegamos a esto diferencial M R punto delta R menos M R dos puntos delta R de T y hacemos espacio compramos estos renglones ahora vamos a trabajar a esta integral que la llamamos integral dos entonces la integral dos será la integral entre T uno y T dos de M R cuadrado tita punto M R cuadrado tita punto delta tita punto y de T que está por allá bueno hacemos un trabajo similar vamos a trabajar el integrando completo entonces esto es M R cuadrado tita punto hasta acá va igual y el delta tita punto será delta de tita a de T acá intercambiamos los operadores derivada con el operador delta y me queda M R cuadrado tita punto de T delta tita de T acá cancelamos esto y ahora buscamos escribir esto de la siguiente forma si yo escribo el diferencial de todo diferencial M R cuadrado tita punto delta tita fíjense cómo lo voy a escribir ahora es diferencial M R cuadrado tita punto por esto sin diferenciar más todo esto sin diferenciar M R cuadrado tita punto por el diferencial de delta tita y acá observamos que este es igual a este entonces hacemos lo que ya hemos hecho sustituyo este por la diferencia entre este menos este entonces esto es diferencial M R cuadrado tita punto delta tita menos D M R cuadrado tita punto por delta tita y acá fíjense que hago D de T de T entonces nada cambia pero calculo esto ahora hay un producto hay un producto entonces es la derivada del primero esto va a ser la derivada del primero bueno la masa es constante es 2R R punto porque estoy derivando en el tiempo derivo como función de función el R cuadrado es 2R por R punto por el segundo sin derivar y ahora es más M R cuadrado por la derivada del segundo que es tita dos puntos entonces ahora este integrando este integrando sustituyo por este renglón que es este menos esto que está aquí que va dentro de esta nube entonces esta integral 2 es diferencial M R cuadrado tita punto delta tita acá está menos esta nube que es todo eso que está ahí 2 M R R punto tita punto más M R cuadrado tita dos puntos este signo menos es este por delta tita de t entonces ahora la integral 2 que es esta ya la tengo toda escrita en este renglón y hago espacio ahora que hacemos vamos a sustituir estas dos integrales calculadas aparte donde van ahí y ahí y como tenemos esta que tiene un diferencial con un paréntesis que no lo tengo en ningún otro lado lo separo de de las integrales en realidad la integral de todo esto es la suma de las integrales de cada uno de sus términos así que digo la integral entre t1 y t2 y agrupo esto que tiene en diferencial diferencial m r punto delta r más diferencial m r cuadrado tita punto delta tita más la integral entre t1 y t2 ahora pongo todo el resto pero que hago en forma simultánea no los escribo todos sino que saco factor común delta r y escribo todo lo que tiene delta r y después todo lo que tiene delta tita entonces ¿quién tiene delta r? estos dos no están tengo este que tiene delta r este que tiene delta tita y está en uno así que voy ordenado empiezo con esta menos m r dos puntos delta r de t lo dejo para el final porque de t sale afuera y estoy sacando factor común delta r primero vamos a hacer más espacio para poner corchetes y llaves entonces estamos acá en uno es menos m r dos puntos saco factor común delta r este ya está este también tiene delta r así que me queda más m r tita punto del cuadrado delta r lo dejo porque va a sacar factor común este ya está este es dos que este ya está y este tiene delta tita lo dejo para después este tiene delta r más mg coseno de tita que tiene delta r este ya está este tiene delta tita y este tiene delta r menos k r menos k r menos r cero entonces todo esto por delta r más ahora todo lo que tiene delta tita entonces esto ya está esto ya está de la integral 2 esto ya está y este tiene delta tita entonces vamos a la integral 2 en realidad acá podemos hacer lo siguiente directamente para hago así y lo dejo ahí y ahora hago otra integral con delta tita entonces lo hago aquí nomás más la integral entre t1 y t2 y delta tita que lo saco factor común junto a delta t tengo este entonces es m r cuadrado tita dos puntos más o los dos negativos son los dos negativos menos menos 2 m r r punto tita punto y 2 ya está este ya estaba y el que me queda este ya lo pusimos me queda este entonces me queda menos m g r seno de tita delta tita de t igual a cero entonces ¿qué me está faltando acá? me está faltando como saqué la llave pongo el de t acá más esto y ahora igual a cero porque en definitiva sustituimos acá en el principio de Hamilton cuando integro esto yo puedo hacer que delta r en t1 y en t2 sea cero y delta tita en t1 y en t2 sea cero como ya hemos explicado por lo tanto esta integral se anula y me quedan estas dos integrales como el delta r y el delta tita son arbitrarios basta con que anule este corchete y este paréntesis para que se satisfaga la ecuación entonces anulando el corchete tengo menos m r dos puntos vamos a multiplicar por menos uno anulo el corchete y multiplico por menos uno lo que está adentro como está igualado a cero lo puedo hacer entonces me queda m r dos puntos menos más más menos porque estoy multiplicando por menos uno m r tita punto al cuadrado menos mg coseno de tita más k r menos r cero igual cero y esta es la primera ecuación del movimiento acá multiplico por menos uno quedarán todos positivos fíjense que la un r ni lo escribo porque está en todos lados la masa ahora la dejo para que visualmente me interesa ver algo que también se va la masa pero ahora la dejamos cancelé una r que está ahí y acá me queda porque este era un cuadrado multiplico todo por menos uno y me queda m r tita dos puntos más dos m r punto tita punto más mg seno de tita igual a cero y esta es la segunda de las ecuaciones del movimiento entonces a partir del principio de hamilton aquí y aplicando simplemente los conceptos vistos en estas dos últimas clases trabajamos el principio de hamilton y hemos encontrado las ecuaciones las ecuaciones de movimiento para este sistema que es la masa vinculada a una banda elástica acá a modo de comprobación podemos hacer una comprobación sencilla podemos hacer dos cosas la primera yo los invito a que ustedes obtengan las ecuaciones del movimiento a partir de las ecuaciones de Lagrange ya tenemos la Lagrangiana acá aplicamos las ecuaciones de Lagrange y verificamos estas ecuaciones que hemos obtenido ahora por el principio de hamilton y lo que vamos a hacer ahora nosotros que es bastante directo en este caso es verificarla a partir de la formulación newtoniana fíjense que si yo hago el diagrama del cuerpo aislado este es el cuerpito este es el ángulo este que me da con la vertical tita ahí tengo la fuerza que el resorte el resorte le hace a la partícula entonces la fuerza es la constante K R menos R0 es la fuerza del resorte lineal y después ¿qué más tengo? bueno la acción gravitacional que es el peso pongamos un sistema polar con origen en O entonces esta es la dirección radial y esto es tita y esta es la dirección transversal entonces fíjense que el peso tiene componente en la radial y en la transversal con el ángulo tita que también está acá o sea este es Mg coseno de tita y este y este que está acá es Mg seno de tita y el naranja está Mg fíjense que acá ya está como cantado porque ¿qué me dice la segunda ley de Newton en componentes vamos a ver el verde suma de fuerzas en la radial ¿qué tengo en la radial? suma de fuerzas tengo esta componente del peso positiva y la acción del resorte o la banda elástica negativa entonces es vamos a hacerlo acá Mg coseno de tita menos Kr menos R0 suma de fuerzas radial igual masa por aceleración radial que es la aceleración radial sabemos que es R dos puntos menos R tita punto al cuadrado y suma de fuerzas en la transversal tengo menos Mg seno de tita es la única fuerza que está en la transversal será igual a masa por aceleración transversal que es R tita dos puntos más dos R punto tita punto bueno si comparamos estamos viendo que es lo mismo fíjense que acá tengo masa que la saco factor común de R punto menos R tita punto cuadrado que es esto y acá tengo Mg coseno acá Mg seno negativo porque bueno está en este miembro acá menos Kr menos R0 y acá más porque bueno está todo en un solo miembro pero esta ecuación vemos que es esta y esta otra bueno vemos con claridad que es la misma M R tita dos puntos de acá más M M2R punto tita punto está acá y este signo menos si lo hubiese pasado acá lo tengo positivo todo en un miembro acá tengo verificada por Newton también la segunda ley la segunda de las ecuaciones de movimiento hemos entonces obtenido a partir del principio de Hamilton las ecuaciones de movimiento del sistema y hemos hecho una verificación a través de la formulación newtoniana que es un momento que es también el mismo que es ese o